Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darles una bienvenida a un nuevo episodio de esto que se llama El Club de la Mente, transmitiendo tanto en Facebook Live aquí al frente como en YouTube Live. Todos los días leo un libro, todos los días comparto información porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Veo que ya se están conectando. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial que a mí me encanta y es cómo hacer negocios con propósito, cómo hacer negocios que trasciendan, cómo hacer negocios que sean meaningful, significativos para nosotros y que realmente sintamos esa alegría, esa pasión, esa energía diaria para trabajar todos los días. El mayor problema que tienen muchos emprendedores es simplemente que no hacen negocios con pasión, no hacen negocios que les agraden, no hacen cosas que les hagan vibrar desde adentro y es por eso que no se levantan temprano, que no hacen las cosas, algunos es por otras causas, pero muchos emprendedores, muchos empresarios no sienten esa pasión interna, esa motivación que les permite ir adelante, que les permite mantenerse energizados todo el día. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito claro, no saben hacia donde van, no saben lo que están haciendo en virtud de lo que sienten de su corazón. Hola, Laurín, ¿cómo estás? Gracias por estar conectada. Hoy voy a hablar al respecto de este libro, Evolved Entrepreneur, Evolved Enterprise, como puedes ver, de Yannick Silver. De hecho, te voy a contar un poquito de Yannick Silver antes de comenzar a hablar de este tema de los negocios con propósito, que todos deberíamos estar buscando, los negocios con pasión. Yannick Silver es un empresario súper, súper grande, súper popular en Estados Unidos, bien exitoso. Saludos para todos, Melissa, Diego. Y es un, de hecho, un empresario a quien yo había sido reacio, a quien no había querido investigar hace muchos años. Me parecía alguien que no iba con mi estilo. Hasta que empecé a investigarlo hace que tal vez cuatro, seis años, conocer un poco más de lo que estaba haciendo, de la manera en la que estaba cambiando su negocio. Y realmente me identifiqué mucho con él, ¿sabes? La historia de Yannick Silver es que él viene desde Rusia, desde niño, y empieza, cuando era joven, a leer libros de diferentes autores, como lo será Joe Zuckerman, o será Jay Abraham, incluso Dan Kennedy, ya en esos entonces. Grandes ídolos del marketing directo, Gary Halvert, Cody Ruddle, de hecho. Y ni siquiera eran personas que trabajaban por internet, ni que hacían negocios por internet, sino simplemente eran personas que vendían a través del correo directo, a través del teléfono, de las guías, de las revistas y todo esto. Pero él realmente se volvió un genio de los negocios de marketing directo, a través del tiempo, y empezó a generar dinero, primero poco, después un poco más, hasta hacerse realmente negocios de seis cifras, siete cifras y hasta ocho cifras. ¿Qué quiero decir con esto de ocho cifras? Negocios que superaban los 10 millones de dólares y mucho más allá anualmente en ventas. Esto es realmente fabuloso. Imagínate encontrar a un marketer que supera los 10 millones de dólares en ventas. Pues Yannick Silver superó por mucho esta cantidad y la verdad es que me identifico mucho con él, con su historia, porque también en mi caso fue algo similar. Fue la historia de empezar a averiguar, empezar a investigar y conocer todo al respecto de los negocios y después darme cuenta de algún tiempo que empecé a obtener resultados, sí, financieros, sí, mucho éxito financiero, pero no había encontrado esto. Evolve Entrepreneur, que es la pasión, el propósito por el cual estás desarrollando los negocios. Sí, es muy bueno ganar dinero, sí, es muy alegre tener millones de dólares en el banco, sí, es muy alegre vender 10 mil, 50 mil dólares en un mes, pero lo más increíble es cuando encuentras el propósito de tu negocio. Es algo muy similar a lo que pasó con Yannick. Se empieza él incluso a sentir triste, frustrado, deprimido, sin saber por qué razón, sin saber por qué causa. Te puedo confesar aquí algunas de esas cosas. Fue algo muy similar a lo que pasó conmigo. Estaba siendo muy exitoso en mi negocio, estaba haciendo muchas ventas, generando mucho ingreso y de pronto te empiezas a sentir triste, deprimido, sin saber hacia dónde, con una sensación de vaciedad interior y no sabes de dónde viene eso, de dónde proviene. Y realmente es esa falta de propósito que aún no había encontrado en aquel momento. Y por eso me uno mucho, me acerco mucho a Yannick Silver. De hecho, logro ir a una de sus conferencias populares antes de que dejara de hacerlas. Aparentemente ahora va a volver a hacerlas que se llama Underground Entrepreneur, que es como los empresarios secretos o los empresarios bajo tierra, ¿me entiendes? Los que nadie conoce, etcétera. Y él habla mucho de esto, de cómo encontrar un propósito real en tu negocio, qué es lo que te mueve por dentro y qué es lo que conlleva una misión, la creación de una misión para alcanzar grandes resultados. De hecho, Yannick, me encanta cuando en alguna ocasión me dice, hay tres maneras de cambiar, de cambiarte a ti mismo. Según él, la primera de ellas es, pues, los libros que lees, ¿sí? Los libros que lees. La segunda es la gente que tú conoces y la tercera de ellas son las experiencias que vives. Los libros que lees, la gente que tú conoces y las experiencias que vives. Entonces, basado en esto, él empieza, de hecho, Yannick Silver, a cambiar totalmente su modelo de negocio. Primero que nada, para hacer cosas que a él le parecieran valiosas, que pudiera conocer a las personas que él quería conocer y que pudiera tener experiencias fabulosas. Y realmente transformó totalmente su modelo de negocios. Él es un genio en el marketing y vendía cómo hacer marketing, pero llevó su negocio a algo como esto, Evolve Enterprise. De hecho, tiene un modelo completo, no te lo voy a mostrar dentro del libro, donde habla de cómo una empresa puede tener valores y realmente que el empresario sienta pasión, que su equipo sienta pasión y que sus empleados y sus clientes sean los mismos evangelistas. La gente que dice, wow, esta empresa es fabulosa por esto, esta empresa me gusta por esto, compro los productos, los recomiendo e incluso siento la necesidad moral de compartir esta empresa con otras personas. ¿Te recuerda eso algo? Empresas como Google, empresas como YouTube, Facebook, Apple, Waze, etcétera, etcétera, etcétera. Se te hacen familiares. Es una empresa en la que tú dices, wow, el servicio es bueno y yo quiero compartirlo con otras personas. Ya usas Waze, es buenísimo. Ya usas el iPhone, está buenísimo. Ahorita salió el nuevo iPhone, vamos a comprarlo todo y a compartirlo con otros también la idea. Esto es cuando encuentras una pasión en tu negocio, cuando encuentras un propósito en tu negocio, se vuelve algo increíble la energía interna que generas por hacer todo esto. Entonces, aquí Yannick Silver en su libro, porque cada semana en el Club de la Mente hablo sobre un libro, yo leo un libro por día y por eso tengo el privilegio de compartir con todos ustedes ese conocimiento. Y entonces Yannick Silver crea tres niveles. Él le llama tres niveles de impacto de un negocio, tres niveles de impacto de una empresa. El primero de ellos es el transaccional. Quiero que anotes eso, los tres niveles de impacto de una empresa. El primero siendo transaccional. ¿Qué quiere decir transaccional? Simple. Yo te doy este libro y tú me das diez dólares a cambio. O yo te doy, no sé, este blog y tú me das tres dólares, cinco dólares a cambio. Y nada más. Ahí se acabó, ¿no? Esa es la relación entre el cliente y el negocio. Una transacción comercial. Es lo normal, es lo que miles de empresas tratan de hacer y es allí, en ese nivel, donde muchos de los empresarios no encuentran un propósito. ¿Qué sentido tiene que yo te dé una cosa física y tú me des un dinero a cambio? Realmente hay algo mucho más allá. Entonces, el segundo nivel en el cual habla Yannick Silver es el nivel trascendente, transformacional. Más bien, el nivel transformacional es el nivel número dos. Y Yannick dice, aquí es cuando la gente empieza a gustar de tu producto, cuando lo empieza a recomendar, cuando empieza a disfrutar de esto, se siente agradable con tu marca. Incluso le dice a otras personas que compren tu marca, que es bueno, se sienten, como te dije hace un momento, moralmente obligados a compartirlo con otras personas y a convertir a otras personas. Esto pasa incluso con las religiones, con los clubs, con los equipos de deportes, en donde la persona se identifica tanto con tu marca que quiere compartir con otros e incluso convertir a otros a que también crean en tu marca, en tu producto, a que compren la idea de tu producto. Esto es increíblemente fundamental, este hecho del nivel transformacional de los negocios. Y el tercero de los niveles es el trascendente. Esto ya tiene que ver con cumplir una misión en el mundo, con impactar a miles de personas, incluso con labores altruistas de este sentido. Este es el nivel número tres y en donde ya tu equipo de trabajo ama, siente, no solo trabaja por llegar y, hey, estoy obligado a trabajar, hey, pues estoy obligado a hacer las cosas. Sabes que empresas como Google, donde dicen es el mejor lugar para trabajar en el mundo, por ejemplo, que lo han dicho muchas veces, o Amazon es un gran lugar para trabajar en el mundo. ¿Tú crees que es porque les ponen juguetitos ahí, porque les ponen colorcitos, porque les ponen camas para que jueguen? ¿Que por eso es el mejor lugar para trabajar en el mundo? Las personas no tienen un sentido tan básico de existencia, por más poco conscientes que sean. Entonces, ¿qué es lo poderoso de, gracias Melisa por tus comentarios, entonces, ¿qué es lo poderoso de encontrar un negocio trascendente que incluso tus clientes te recomiendan? Tú te sientes con energía y tu equipo de trabajo siente la misión y vive la misión de la empresa. Entonces, ¿qué dice? Vi el precio, recuerda un amigo que siempre dice, mira este Nike, he visto por Nike. Claro, recomienda tu empresa, tú te sientes bien y además de eso, lo más importante, tu equipo de trabajo tiene vigor, tiene energía, tiene pasión, tiene entrega, porque vive por una visión. Ya no llega a trabajar nada más para que le paguen, sino llega a trabajar para cumplir una visión de negocios. Esto es tan poderoso como puedas imaginarte. Ese nivel 3 trascendente de la empresa. Entonces, primer nivel transaccional, yo te doy dinero, tú me das un producto. Nivel 2, transformacional, la gente se reconoce con tu marca, le gusta tu marca y la recomienda a otros. Nivel trascendente, no solo tú tienes energía, tus clientes te recomiendan y tratan de convertir a otros y tu equipo de trabajo tiene energía y poder. Esto es fabuloso. Y en este libro de Evolve Entrepreneur, Evolve Enterprise, siempre me confundo, de Yannick Silver, él muestra 11 modelos de negocios de impacto transformacional. Hola Harold, ¿cómo estás? Qué gusto. Vamos a Bogotá ya el 24 y 25 de septiembre de este, pues de este septiembre. Entonces, por ahí te veo. Evolve Enterprise de Yannick Silver, él muestra 11 modelos. Presta mucha atención a eso. Muestra 11 modelos distintos de cómo construir un negocio trascendente realmente. Trascendente de impacto social, trascendente de que tenga una visión y trascendente incluso, aunque suene feo para algunos, que te sirva como un modelo de marketing. Porque por supuesto, eso debes comentarlo. Ponle un ejemplo de la marca Tom's, por ejemplo, de los zapatos, que su modelo es, si compras uno, yo regalo uno a la gente que des descasos recursos. ¡Wow! Esto ha hecho que esa marca sea tan famosa y algunos los critican y dicen, lo han utilizado como estrategia de marketing. Pero ¿sabes qué? No recuerdo bien la cantidad, pero creo que dijo 365 millones de zapatos o algo así. O 35 millones de zapatos han obsequiado en virtud de las compras que han recibido. Creo que es 365 la cifra. Entonces imagínate, alguien podrá criticar y decir, ¡Ey! Esta marca está usando el bienestar social como una estrategia de marketing. Sí, pero está dando más que tú. Eso es lo más importante que debes pensar. Está dando mil veces más que tú, 10 mil veces más que tú. Entonces, si sabes hacerlo bien, puede incluso servirte como una estrategia de marketing sin ningún problema. Si eso te va a llevar a vender más y a poder aportar más a tu visión, ¡fabuloso, fascinante! Además de estos 11 modelos, me encantan dos preguntas clave y quiero que las anotes si estás prestando atención ahora mismo, que anotes estas dos preguntas clave. La primera dice, ¿Qué harías si supieras que va a fracasar? Esto es como una pregunta que es totalmente distinta a lo normal, ¿no? Tú has escuchado una pregunta, de hecho, en un libro que se llama ¿Quién se ha robado mi queso? Todo gira alrededor de esa pregunta. ¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Dice la pregunta. ¿Qué harías si supieras que no hay oportunidad de perder? Entonces, tú vienes y desde la postura de tu ego, podríamos decir, o la postura de, ¡Ey! Yo quiero más. Entonces, dices, ¡Ey! Pues yo haría esto, esto y esto y esto si supiera que no voy a fallar. Y lo que él pregunta es lo contrario. ¿Qué harías si estás seguro que vas a perder? Que vas a fracasar. Y entonces, tu postura es totalmente distinta. Tu postura es, si estoy seguro que va a fracasar, pues más vale que haga algo que valga la pena y que aunque falle, aún así logre grandes resultados en mi vida.